El año pasado, se va a ver todo el contorno así como iluminoso después. ¿Ves dónde está esa luz ahí? Sí, por ahí estábamos el año pasado y había más gente. Ya se sabe, faltan 5 todavía para ver. Aquí estamos por cuatro filas. Las selfies. Ahí vienen las selfies. Pone tensa. No, vos no las selfies, ellas de las selfies. ¿Entramos los cuatro? Piedra libre. La nariz mía nomás. A ver, no veo nada. A ver, agrandarla. Ay, nena, ni media cara. Parecí con los cuatro. ¿Verdad? ¿Verdad que me salió? Mi mamá tiró una de... ¡Ah! Nosotras mirábamos la cámara. Mirábamos la cámara. Y ella quería mirar esto. Pero hubiera empezado a las dos, si lo veis, por favor. Sí, la verdad las dos tienen que esperar, ¿no? Va a hermoso entera la cámara. No es que tiene gracia todavía. ¿Qué largo perdido quedó ahí? Viendo, te queda la cámara. ¡Va a la cama! ¡Va a la cama! ¡Vamos! 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 Pues... ¡Vamos! 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 Un puente. Ahí viene la reunión, ¿eh? Porque la gracia es la cantidad de cosas que están después de las dos. Ah, pero yo puedo decir para todos, ¿no? Cinque. 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 ¡Ja, ja, ja!